¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bueno, Intendente, ha tenido que trasladarse hasta allí hasta la zona de Tronco Pozo. ¿Qué está pasando? Cuéntenos. No, bueno, hemos tenido un foco de incendio en la zona de Tronco Pozo, en la calle 22, y ante la amenaza de que podía afectar la escuela aquí del barrio, hemos resultado evacuarla y ya se terminó la actividad del día de hoy. Y estamos acá justamente trabajando con los bomberos, con el personal municipal, con vecinos, en ver cómo mitigamos esta situación. ¿Las llamas siguen avanzando rápidamente, como nos decía Paola Hernanini hace un ratito? No hay tiempo, no con baña, se ha extendido, están trabajando los bomberos, personal municipal, buscando justamente solucionar esto, pero también tenemos otros focos en otros rincones de zona rural, así que es un momento bastante crítico, le pedimos a toda la gente máxima atención, colaboración, y que obedezcan todas las indicaciones que vemos en la defensa civil de la municipalidad. ¿A cuánto está el fuego de la escuela, Mariano Moreno? Y por el humo, hay mucho humo, ahora se ha bajado bastante, pero estábamos en algún momento cerca de 500 metros, por eso tenemos que tener toda la precaución y todo el cuidado. Y le pedimos a la gente que no vayan los curiosos a molestar allí el tránsito, ¿no? No, están todos trabajando, hay mucha colaboración de los vecinos, del personal de bomberos, municipal, está toda la municipalidad convocada, así que esperemos que esto pase rápido, que sea simplemente un susto, pero hubo que tomar medidas preventivas, porque podría haberse afectado la seguridad de los niños, que yo estoy personalmente aquí en esta escuela. Intendente, buen mediodía, Natalia Valverde los saluda. ¿Hay alguna arteria interrumpida para el tránsito vehicular, para que los vecinos tengan a saber? Yo estoy acá con el tema de los niños primero, obviamente que ahí está reducida la visibilidad en algunos caminos rurales, que suponemos que apenas se solucione esto, lo vamos a solucionar, pero hemos dejado que los que saben estén atacando el fuego y nosotros previniendo y coordinando todo desde aquí. Lo último, Intendente, hasta el momento, ¿los daños son solo de pastizales o hay algún daño material en viviendas? Esperemos que no haya mayores daños, hasta ahora es pastizales. Vamos a tener un informe en breve, cuando podamos ya llegar hacia uno de los lugares. Intendente, lo dejo seguir trabajando, muchas gracias. Gracias, tal vez. Ahí está, en Colonia Carolla, el Intendente Gustavo Brandana, haciéndose cargo de esta evacuación preventiva.